Liga de Naciones Los Nicas entraron a la tercera jornada ubicados en el puesto 7, que les daba el pase directo a la Copa Oro y los dejaba un lugar por debajo de la clasificación a la Liga A, pero tras la derrota de Nicaragua 2-1 ante Haití y la victoria de Martinica 4-2 sobre Antigua Ibarjuda el pasado martes, los pinoleros cayeron hasta el décimo puesto. Los martiniqueses, que se mantenían en el décimo lugar con 6 puntos, 5 goles a favor y ninguno en contra, aprovecharon el tropiezo de la selección nacional y lograron escalar al noveno lugar, tras sacarle el triunfo a Antigua Ibarjuda, que estaba en el puesto 20, con 3 puntos, 6 goles a favor y 3 en contra. ¡Gracias!